Hola, muy buenos días para todos nuestros televidentes. Como pueden ver, estamos llenos de Navidad y tenemos la compañía de nuestra tallerista Rosita García, a quien vamos a saludar. Rosita, me encanta tenerla por acá. Doña Luz, muy buenos días. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por estar acá, por sintonizar este hermoso programa. Bueno, muy contenta nuevamente de estar aquí compartiendo con todos. Bueno, el buen hijo siempre vuelve a casa. Sí, señora, eso sí es cierto. Estamos aquí hoy con un hermoso proyecto y como siempre, paso a paso. Para que ustedes no se pierdan nuestro programa, el día de hoy vamos a elaborar esta linda mariquita que tenemos acá. Recuerde que Rosita nos enseña toda la técnica de faccionado en todo lo que ustedes puedan ver. Acá la tenemos, mire qué linda esa mariquita para que ustedes participen el día de hoy. A propósito, el obsequio que nos va a dar Rosita son dos clases para aprender a hacer tres caritas diferentes en el taller con ella. Entonces, pueden marcar 329-7889 y van a participar. Vamos a ver la lista de materiales para que ustedes de la mano de Rosita laboren este lindo proyecto el día de hoy. Entonces, vamos a necesitar, ya vamos a ver los materiales para que ustedes estén pendientes. Se van a utilizar muy poquitos, ¿cierto? Ahí los tenemos. Vamos a necesitar un frasco con tapa, flis negro, suavetina roja, peluche rojo, polilicra, polilicra, relleno, pistola de silicona, translúcidos, acrílicos, pinceles y trapitos, palitos. También vamos a utilizar palitos y el trapito, los costureros normales que siempre pedimos acá en nuestro programa para que ustedes estén pendientes. Bueno, Rosita, manos a la obra, como decimos acá. Bueno, doña Luz, ¿con qué vamos a iniciar? Vamos a iniciar primero con un círculo, este círculo es de 16 centímetros. Sí. Lo vamos a coser en la parte de atrás con puntada envolvente. Cuando ya tenemos la puntada envolvente hecha y rellenamos, voy a abrir un huequito en toda la mitad buscando hacer como una dona con nuestro relleno. Aquí voy a tomar un poquito, no mucho, de relleno y vamos a hacer aquí una bolita. Bien apretadita. Y vamos a introducirla por este huequito que nosotros dejamos aquí, ya hecho. Llego acá, lo ubico bien y cuadramos nuevamente todo, todo el relleno. ¿Esto es para la naricita? Esto es para dejar la naricita. Sí. Entonces, así nos va a quedar mucho más fácil de trabajarla. Voy a tomar un punto a donde termina nuestro, donde se ve el relleno. Voy a poner un puntico alrededor. Listo. Con mi aguja voy a ingresar por el punto cero y vamos a ingresar aquí al puntico. ¿Por donde se hizo la marca? Al puntico que marqué. Sí. A este puntico que marqué. Listo. Acá lo que yo voy a hacer es levantar. Sí. Levanto y vamos a pasar dos veces. Para asegurar ahí. Para asegurar. Dejamos ahí Rosita un momentico y contestamos una llamada. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Hola, Rosita. Esmeralda. Esmeralda, ¿cómo me le va? Bien, señora. Me encanta escucharla. Esmeralda, ¿tiene alguna pregunta para Rosita? ¿Le quiere decir algo? Para felicitar a la profesora Rosita, estamos en un proyecto de diario y es la que nosotros somos seguidores. Sí, divina. Muchísimas gracias. Bueno, sí, yo sé que ahorita todos están aquí muy pendientes del programa. Ya saben que, bueno, esta tarde también les voy a tener preguntas sobre el programa de hoy, así que tienen que estar también muy, muy, muy pendientes a todo lo que nosotros tenemos acá. Bueno, lo más importante que nos ayuden ustedes a compartir y que sean muchas más personas las que se nos adhieran al programa de hoy. Listo, Rosita. Esmeralda, un abrazo y gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias. Que estén muy bien. Lo mismo, que estén muy bien. Bueno, acá vamos a seguir con el paso que íbamos con Rosita. Le dio dos vueltas, ¿cierto? Dimos dos vueltas y por la parte contraria donde entramos, volvemos a salir hasta la costura. Perfecto. Y aquí vamos a rematar. No es tan complicado como uno quisiera, lo quiere ver. No, esta carita es muy, muy, muy sencilla. Entonces, yo ya tengo aquí mi naricita tal cual como ya la he sacado. Ahora, con ayuda de mi metro, vamos a tomar dos centímetros hacia el lado. Vamos a tomar dos centímetros hacia el lado. Y dos centímetros hacia el otro lado. Perfecto. Debajo de mi naricita voy a tomar recto, vamos a tomar a cuatro centímetros. Dos, dos, dos y cuatro. Dos, dos y cuatro. Por debajo de la naricita. O sea, va al mismo ancho que nos queda aquí nuestra naricita. Perfecto. Vuelvo a ingresar. Vamos a tomar como si fueran en nuestras clases. Punto uno, dos, tres, cuatro. Vamos a salir aquí al punto número uno. Salimos del punto número uno. Nos vamos a ir al punto número tres tomando suficiente relleno. Y vamos a hacer cuatro puntadas. Perfecto. Mientras hacen las cuatro puntadas, contestamos una llamada. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Don Eluila, buenos días con Mónica. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo me le va, Mónica? Muy bien. Aquí muy pendiente de la clase. Las cosas tan bonitas que hace la profesora Rosita. Para felicitarla. Muy bonitos los proyectos. Y Navidad, excelente, porque ya la mejor época del año para todos. Sí, señora. Ahí la tiene. Si quiere, dígale algo a Rosita. Bueno, profesora Rosita, yo quiero preguntarle una cosita. El hilo, el cabello para el hilo, con el cruceco, ¿no importa? ¿Puede ser cruce o delicado? ¿Quién calibre de hilo usa para todas estas maniobidades? Bueno, yo normalmente trabajo con hilo calibre 50. Sí. Y lo pueden ustedes utilizar, que sea de gin, que sea de poliéster, que sea de algodón, para que les tenga un buen atraque, para que les dé a ustedes un buen atraque. Pero, si ustedes tienen el hilo de nylon, la idea es que tomen unas cuatro o unas de dos a cuatro puntaditas más, para que el hilo de nylon no se le vale. Perfecto. O sea, que les sirve el hilo que tiene. Sí. Un abrazo, gracias por estar con nosotros. Bueno, que estén muy bien. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa acá en nuestro programa Casa Bella TV. Y ya regresamos con el siguiente paso de la carita del día de hoy. ¡Atención, amiguitos! Ustedes, que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Los esperamos! Usted, amiguito, el clarito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí, aquí, con las puertas abiertas, en su programa familiar, Minutico Kiss. ¡Los esperamos! Con el cable televisión Canal 6. Aquí, Minutico Kiss y Chispín, los estamos esperando. Canal 6. Lo que tú quieres ver. Alfonso Guzmán y Caterine Gómez estarán todos los martes y jueves de 8 a 8 y 30 de la mañana en Pensamiento Libre. Análisis, opinión y debate llega a sus hogares con toda la información nacional e internacional. Los hechos políticos y sociales más importantes de la actualidad, solo aquí, en Canal 6. Casa Bella TV, nacita con el mundo del arte y las manualidades. Luzmila Burgos te acompaña para que aprendas todos los días un proyecto diferente de la mano de los mejores talleristas. Desarrolla tu creatividad o inicia tu proyecto productivo junto a Casa Bella TV. Casa Bella TV, lunes a viernes de 10.30 a 11.30 de la mañana por Canal 6. Lo que tú quieres ver. Minutico Chaus, les invita a ser parte de nuestra diversión. Contamos con servicio de magia, payasos, personajes, Disney, malabares, títeres, saltarines, globoflexia y pintucaritas. Desde un payaso hasta un circo. Si no quieres salir de tu casa, con tan solo una llamada. Solicita el Chaus de Minutico o elige la temática que se adapte a su fiesta. Minutico Chaus cuenta con una gran experiencia. En fiestas infantiles, ferias y fiestas, eventos nacionales e internacionales. Minutico Chaus. Risas, alegría y buen humor. Comuníquese ya al 311-853-0797. O escríbanos a nuestro correo electrónico. MinuticoChaus.com Y visítenos en nuestras redes sociales. Seguimos en Casa Bella. Bueno, gracias por seguir con nosotros, Rosita. Ahí vamos, ya le había dado cuatro vueltas, ¿cierto? Ya hicimos las dos veces y pasamos por dentro cuatro veces. Cuatro veces. Ahora, del punto número 3 me voy a ir en diagonal al punto número 2. Pasamos acá en diagonal. Sí. Cuando llegamos aquí en diagonal, lo que yo voy a hacer es pasar nuevamente del 2 al 4, cuatro veces. Siempre tomando relleno. No es tan complicado, Rosita. Acá está utilizando el material... Polilicra. Polilicra. ¿En qué otro material yo lo puedo hacer? Bueno, pueden trabajar polilicra, poliamida, algodón licrado, franela licrada, bueno, son diferentes, incluso la media de nylon, la media velada, también se puede utilizar. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, doña Rosana Blanca. Doña Blanca, ¿cómo me le va? Me encanta escucharla. Sí, igualmente, me concentra de frijadecí de volviero, de la biblioteca nuevamente, porque la veo todos los días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Felicitarlos. Muchísimas gracias. Se los citan, muchas bendiciones, agradecerles por todo, todo lo que nos ha hablado en este tiempo que ha sido saludable, pero hemos pasado muy rico. Bueno, divina, muchísimas gracias. Lo más importante es que en este momento ustedes también se sigan cuidando. Por eso estos espacios están abiertos para todos ustedes, pero lo más importante es que tengamos nosotros la conciencia y que en casa nos sigamos cuidando. Y trabajando, ¿no? Porque ahí trabajan en casa, eso es lo más importante. Ah, bueno, un abrazo y gracias por estar con nosotros, ya queda escrita. Bueno, que esté muy bien. Bien. Bueno, Rosita, ya le dimos las otras cuatro. Ya de arriba a abajo, ya lo pasamos nuevamente cuatro veces. Ahora voy a pasar por encima. Vamos a pasar del punto cuatro, me voy a ir al punto tres por encima y vamos a llegar al punto uno. Llego aquí al punto uno. Aprieto, vamos a apretar y voy a tomarlo dos veces más para asegurar. O sea, tomamos uno y dos para asegurar. Cuando nosotros ya tenemos listo esta parte, entonces aquí ya prácticamente tengo una carita. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Vamos a tomar a un dedito, a un dedito, en toda la mitad, hacia abajo, vamos a marcar otro punto. Aquí. Marcamos aquí otro punto. Sí. Un puntico a un dedito en toda la mitad. Del punto uno voy a bajar hasta ese punto. Llegamos aquí a este punto. Teniendo este punto aquí, subo relleno, subimos el relleno con la punta de nuestra aguja y voy a irme hacia los lados. Entonces, vamos a iniciar hacia el punto uno. Entonces, de este punto que le vamos a llamar punto cinco, me voy a ir del cinco al tres y del tres al uno. Listo, Rosita. ¿Eso es para hacer los labios? Esto es para hacerle los labios. Los labios. Antes de apretar, antes de apretar, lo que yo tengo que hacer es subir bien el relleno, subo bien el relleno y ahora sí aprieto. Ahí ya le está formando el labio. Amá, contestar una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, doña Rosmila, con Nubiola. Nubiola, ¿cómo me le va? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios, aquí trabajando de la mano de Dios, protegiéndonos, como pueden ver, estamos guardando nuestra distancia, nuestros, con el tapabocas y todo, pues para protegernos nosotros y proteger nuestros invitados. ¿Quiere decirle algo a Rosita? Sí, señora, a Rosita, felicitarla, porque yo la conocí hace muchos años, me alegra que haya crecido tanto, es una persona muy formal y la felicito. Divina, bueno, sí, ya han pasado varios años, pero bueno, acá seguimos trabajando, haciendo cosas muy bonitas para ustedes y bueno, lo importante es que ustedes en casita también se animen a aprender y a hacer todo lo que nosotros hacemos. Y a ganar mucho dinero, Nubiola. Nubiola, ya queda escrita para que participe por las dos clases para elaborar tres caritas. Bueno, muchas gracias, y Dios las bendiga. Bueno, que estén muy bien, hasta luego. Vamos a ver un muñeco de los que tenemos acá, Rosita, para que nos explique un poquito. Ahí, hablemos de ese señor que tenemos ahí. Bueno, este ratoncito fue uno de los muñecos que estuvimos elaborando este fin de semana. Sí. Este ratoncito tiene un significado muy especial y es que él está representando a todos los niños en estas Navidades. Ajá. Sabemos que ahorita los niños con esta pandemia han sido uno de los más afectados porque se les ha quitado muchísimo de lo que es en sí la niñez. Sí. Y con este ratoncito quisimos representarlos a ellos con los traviesos, que siempre están, nunca se están quietos. Activos. Que siempre están, que siempre están comiéndose alguito. En ellos quisimos ver lo que es ese significado de la inocencia. Está muy hermoso. De la travesura y de lo, bueno, de lo noble que puede llegar a ser un niño en la Navidad. Está muy, muy lindo, la felicito. Bueno, ¿y ya hicimos la mitad? Ya hicimos la mitad. Entonces, de este punto nosotros subimos al punto número 3, de 3 al 1. Del 1 nuevamente me devuelvo al número 5. Y vamos a hacer lo mismo hacia el otro lado. Subo relleno y del número 5 voy a pasar al número 4, del 4 al 3. Para sacar la boquita de mi mariquita. Miren lo bonita que quedó, ahí ya está. Aquí ya. Quedó la boquita. Aquí ya. Bueno, en este momento de verdad quiero dar un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo. A toda la familia de arte y diseño que está súper conectada hoy. A toda la familia Navifes que ahí estamos viendo ya los mensajes que nos están dejando. Muchísimas gracias por el apoyo. Muchas gracias por estar súper pendientes de todos nosotros. Y bueno, la idea es que ustedes sigan aprendiendo. Como les decía, este proyecto, doña Luz, no solamente nos va a servir para este fin de semana de amor y amistad. No, ahí se puede sacar siempre. Sino a este proyecto le podemos sacar muchísimo, muchísimo provecho. Porque nos puede servir para muchas, muchas ocasiones. Exacto, y es un proyecto muy lindo. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, señora Luz, me habla con Julia Moya. ¿Deña Luz Mely, cómo me le va? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno, ¿tiene alguna pregunta para Rosita? ¿Le quiere decir algo? No, pues agradecerle, porque es que le ha dado unas cosas muy lindísimas y yo aprendí mucho con él de hoy. Y ella, pues, dice que el feliz que lo tiene muy ocupado, entonces yo quería pues agradecerle porque me escribo y pues como tiene que estar ocupado, ya no me lo estoy yo. Le agradecerle a ella bastante y dice que tiene una mano muy privilegiada y que yo la siga bendiciendo muchísimo con esas manos tan lindas. Y con ella, que es una persona muy linda, muy lindas, que quiero que le agradezco muchísimo. Y que haya muchas gracias por agradecerle. Muchísimas gracias, ahí Rosita le va a responder. No, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por estar todo este tiempo con nosotros. Y aprendiendo. La verdad, sí, y me siento muy emocionada que todas están así súper pendientes de hoy del programa. Gracias, realmente vuelvo y les digo gracias a ustedes, porque son ustedes los que están haciendo posible todos estos espacios. Doña Lunely, un abrazo, ya queda inscrito para que participe por las clases, ¿vale? Que esté muy bien. Gracias, linda, feliz. Amén. Bueno, que esté muy bien. Bueno, Rosita, ahí seguimos, vemos la cantidad de seguidores que tiene Rosita. Usted está todos los días de 2 a 3 de la tarde. De 2 a 4, todos los días. De 2 a 4, perdón. De lunes a sábado, de 2 a 4 de la tarde. Listo, ya tenemos la carita ahí. Listo, ya tenemos aquí nuestra carita, entonces ya la tenemos acá ya totalmente lista. A ver si la veo acá. Ahí está. Entonces, ya aquí tengo mi carita totalmente lista. Lo que vamos a hacer ahora es maquillarla. ¿Cómo la vamos a maquillar? Vamos a utilizar simplemente traslúcidos. Sí. Voy a utilizar mi pincel de brocha seca. Mientras que Rosita lista ahí, les quiero mostrar a ustedes esta niña. La voy a dejar acá para que ustedes vean esta niña tan hermosa que nos trajo Rosita el día de hoy. Para que ustedes la vean también. Es una abuelita. Hablemos de ese proyecto. Esa es la abuelita. Bueno, esa es la abuelita también. Nosotros también, esta muñequita cuando la hicimos, hicimos también pensando en todos nuestros abuelitos, en todos los papitos que estamos cuidando en este momento. Realmente muchos de los proyectos que nosotros estamos haciendo, hemos buscado un a quien mostrarle. Entonces, hemos hecho a ella en representación de todas las abuelitas, de todos los abuelitos. Y estoy bien hermosa. Que tenemos en casa, que estamos cuidando tanto porque también a ellos. Ahorita tienen que proteger muchísimo los abuelitos. Bueno, Rosita. Bueno, entonces, aquí voy a tomar un poquito de spray. Este spray que tiene 10% suavizante y el resto con agua. Listo. Esto hace que a nosotros nos quede un diluyente para poder nosotros hacer la técnica que trabajamos en este momento. ¿Le parece si dejamos ahí, Rosita? Nosotros hacemos una pequeña pausa acá en nuestro programa Casa Bella TV del Canal 6 Colcable. Y ya regresamos con el siguiente paso del día de hoy. Estamos presentando Casa Bella. Canal 6. En una ciudad como Bogotá, muchas son sus problemáticas. Somos la voz de la gente que a diario buscan las soluciones para el desarrollo de nuestra sociedad. En Comunidad al Día trabajamos para informar con independencia, objetividad y responsabilidad. Comunidad al Día. Más cerca de usted. Mi abuelita y mi abuelito, ayer se inventaron un trabajo. La viejita boca arriba y el viejito boca abajo. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el campesino colombiano. Y el 7 de almuerzo. Humorista. Comediante. Probadores. Imitadores. Y algo más. Claro que sí, su merced. El show cómico musical del momento. Eventos familiares y empresariales. Contáctanos al 322-255-8923. O al 320-808-1712. O síguenos en las redes sociales. Están viendo Canal 6, lo que tú quieres ver. Cocina Gourmet, un programa dirigido a toda la familia, con el objetivo de entretener y divertir a nuestros televidentes. Cocina Gourmet visitará restaurantes en diferentes hoteles de la ciudad de Bogotá y sus alrededores. Con la participación de Juan F. Rodríguez, actor y presentador de grandes producciones de la televisión nacional e internacional, conoceremos y entrevistaremos a los propietarios de cada establecimiento, conociendo así sus experiencias de vida. Cocina Gourmet, cocinando con los mejores chefs y resaltando lo mejor de la gastronomía colombiana con exquisitos platos saludables. Cocina Gourmet, solo por Colcable. Canal 6 Canal 6, lo que tú quieres ver. Casa Bella TV, nacita con el mundo del arte y las manualidades. Luzmila Burgos te acompaña para que aprendas todos los días un proyecto diferente de la mano de los mejores talleristas. Desarrolla tu creatividad o inicia tu proyecto productivo junto a Casa Bella TV. Casa Bella TV, lunes a viernes de 10.30 a 11.30 de la mañana por Canal 6. Lo que tú quieres ver. Casa Bella TV, lunes a viernes de 10.30 a 11.30 de la mañana por Canal 6. Disfruta de la mejor televisión e internet en tu hogar con Colcable Televisión. 102 canales con la mejor parrilla de programación para toda la familia. No pierdas la oportunidad de conectarte al mundo con el internet de Colcable. Comunícate a la línea amiga PBX 239-5494. O acércate a nuestras oficinas. Barrio Córdoba, diagonal 28 Sur, número 1A18 Este. Las Mercedes, calle 17 Sur, número 10B02 Este. Oficina Principal, barrio 20 de Julio. Carrera Séptima B, número 2331 Sur. Horario de atención por contingencia. Lunes a sábado, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. No olvide que en la zona San Cristóbal hemos cambiado nuestra facturación. Recuerde que el hurto de señal de televisión es un delito. Colcable Televisión lo invita a legalizar su servicio. Evite sanciones de ley. Colcable Televisión. Vive la evolución. Canal 6, lo que tú quieres ver. Seguimos en Casa Bella. Bueno, gracias por seguir con nosotros. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? La de mira se habla con Olga Fuerrido de Trinidad. Olga, cómo me le va, me encanta escucharla. ¿Tiene alguna pregunta para Rosita? ¿Le quiere decir algo? La escuché entre costados. La estamos escuchando. Aló, le quiere decir. La escuché entre costados. Sí, pero la estamos escuchando bien acá. Sí. Sí, señor. Quiero felicitar a las propias Rositas que siempre le he sentido. Divina, hermosa. Bueno, mil gracias y de verdad a ti un abrazo grandísimo. Picos para ti y bueno, y a toda la gente linda de Ibagué que también está siguiéndonos todos los días. Bueno, a todos ustedes de verdad, gracias, gracias por seguir, gracias por compartir y gracias por estar con nosotros en este espacio. Olga, un abrazo y gracias por estar con nosotros. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Un abrazo. A propósito, quiero enviar un saludo. No puedo leer todos los mensajes porque hay muchas personas conectadas, pero quiero enviarle un saludo a todos los seguidores de Rosita, seguidores del programa que también nos están viendo. Y invitarlos que todos los días de 10 y media, 11 y media de la mañana se conecten con nosotros y aprendan a elaborar muchas manualidades. Bueno, Rosita, ¿ahí lo roció? Lo rociamos, pasamos el... paso el traslúcido, lo retiro en pañito húmedo y vamos a empezar a pintar todo lo que es nuestra carita. ¿Generosamente o no? Tenemos que descargar y podemos irlo aplicando. La ventaja de esta técnica es que nosotros, ¿qué podemos hacer acá? Con otro pañito yo puedo quitar el exceso si yo veo de pronto que me quedó muy colorada o que no es el número, que no es la cantidad que nosotros queremos poner. Entonces, simplemente con otro pañito yo retiro los excesos de maquillaje. Y queda perfecto, ¿no? Y queda perfecto. Y al mismo tiempo me ayuda a emparejar para que toda la tela me quede con un mismo tono de color. Rosita, si la están viendo en otras partes y quieren el kit, ¿cómo maneja usted esa parte? ¿Vende los kits, vende los moldes? Claro que sí, estamos vendiendo ahorita toda la parte de insumos, toda la parte de material. Además, también hacemos envíos a todo Colombia y en Ecuador ya pueden conseguir nuestros productos. Ah, bueno, fabuloso. O sea que ahí se pueden comunicar con Rosita. El teléfono es 310-814-8585. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, con Lina. Lina, ¿cómo me le va? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Aquí encantada con Rosita, con todas las cosas tan lindas que nos trajo. Más adelante les vamos a mostrar los 7 nanitos que está haciendo para que ustedes se animen y vayan a tomar las clases. ¿Quiere decirle algo a Rosita? ¿Tiene alguna pregunta? No, simplemente decirle que es espectacular y que no tocan muchas inspiraciones grandes, sino de niños también al arte. Bueno, sí, hemos visto muchísimos niños ya trabajando también en esta parte de faccionado y realmente, bueno, tenemos que apoyar a nuestros niños. Enseñémosles estas cosas, incentivémoslos a crear, incentivémoslos a hacer muchísimas cosas manuales, ya que no solamente les va a servir a ellos en su desarrollo, sino también podemos, no sé, pronto el día de mañana nos sorprendan con unos nuevos artistas. Ajá, y generando empresa a ellos mismos. Un abrazo y gracias por estar con nosotros. A ver, a usted también. Que esté muy bien. Bueno, hasta luego, que esté bien. Bueno, Rosita, ahí tenemos ya lista la cara. Ya aquí tenemos lista la carita. Vamos a empezar entonces a poner la parte superior de nuestra carita. ¿Cómo la voy a, la vamos a trabajar? Voy a trabajar otro círculo de 16 centímetros, al cual le voy a poner un poquito de relleno, no mucho. Es solamente un poquito para que nos dé, no nos quede vacío. Perfecto. Tenemos ya nuestro... Ahí le hizo puntada envolvente. Y esta la vamos a ubicar acá alrededor, alrededor en la parte trasera de nuestra carita. Y vamos a trabajarla con una puntada escondida. Listo. Rosita, hablemos de las clases virtuales, dicta clases virtuales. Bueno, sí, nosotros ahorita tenemos, bueno, primero tenemos todo lo que es la clase virtual, que son clases totalmente gratuitas, de lunes a sábado, de 2 a 4 de la tarde, que ustedes me pueden encontrar en mi página, Arte y Diseño Fomi. Y la parte ya de lo que son las aulas pagas, aulas pagas tenemos de cursos, tenemos de muñecos, ya próximamente tenemos otras dos aulas que vamos a trabajarlas en aula paga, en grupo cerrado. Así que tienen que estar muy, muy pendientes y empezar a compartir. Perfecto. ¿En YouTube cómo la encuentran? En YouTube me encuentran como Rosita García. Perfecto. Y la pueden seguir en Facebook de lunes a viernes de 3, de 2 a 4 de la tarde, para que ustedes estén pendientes. No sé si podamos mostrar los 7 enanitos que les digo, es una clase que Rosita va a dictar para que ustedes estén pendientes y pues se animen a tomar las clases con ella. Acá por acá tenía uno solo, no, están allá. Ya los vamos a mostrar para que ustedes pues puedan ver los 7 enanitos. Ahí está. Hablemos de esa clase, Rosita. Bueno, esos enanitos son unos, el proyecto, uno de los proyectos que se han hecho ahorita totalmente gratuitos. Hemos trabajado, en este momento estamos trabajando a Dormilón, que es el que estamos en este momento elaborando. Sí. Y todos ustedes van a encontrar los moldes, los videos, todo en mi página para que lo puedan realizar. Arte y diseño, ¿no? Arte y diseño, sí. Perfecto. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, señora Luquita. Hola, María Celina. Doña María Celina, ¿cómo me le va? Bien, señora. Contenta por ver a la señora Rosita. Ahí la tiene. Dígale lo que quieras. Me encanta mucho la señora Rosita que explica bien y ahora que me regalaran un curso para ir. Son dos, hoy vamos a entregarlo. Vamos a entregar las caritas. Bueno, hermosa, los cursos también son virtuales en este momento. Los cursos de tres caritas. No, los puedes ver tú por un computador, en la comodidad de tu casa. Puedes estar tranquila viéndolo, lo puedes repetir cuantas veces quieras y vas a tener la asesoría totalmente por WhatsApp y lo que tú necesites. Porque, pues, a pesar de que en ciertas partes ya se han levantado la cuarentena, Arte y diseño sigue en cuarentena. Seguimos cuidándonos para ustedes. Ah, bueno, si ustedes, como no tengo internet, pues no pueden mirarlo. Ah, listo. Pero pronto la veo en la edición. Y ahí lo puede ver que lo repiten muchas veces, ¿vale? Bueno, señora Rosita. Un abrazo. ¿Y si participo en... Sí, señora. ¿No participo en las caritas? Sí, pero ellas, las caritas van a ser virtuales. Son virtuales. Son virtuales. Ah, virtuales. ¿Y puedo ir por revistas, señora Luzmila? Sí, puede pasar el día viernes y reclamo unas revistas, ¿vale? Bueno, señora. Un abrazo. Y que Dios me las cuide mucho a todos. Por favor, Dios mío que nos libre de todas estas tribulaciones. Sí, señora. Muchísimas gracias. Que Dios la bendiga también. Que Dios me las cuide también, señora. Bueno, que esté muy bien hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias. Y en el canal. Sí, señora. Muchas gracias. Feliz día. Que lo hacemos mucho. Bueno, nosotros también. Muchísimas gracias. Acá vamos... Chao, que esté bien. Acá vamos a... Sigue pegando, Rosita. Sí, acá seguimos pegando lo que es nuestra carita, que la estamos pegando toda al contorno. Esta la vamos pegando, puntada escondida, por todo el contorno. Esa puntada, a veces le dicen perdida. Perdida, escondida. Que no se nota, ¿no? O puntada mágica. Sí. Y acá, en la parte de abajo, vamos a dejar un pequeño orificio, por si nosotros necesitamos meterle un poquito más de relleno. Perfecto. Pero pues yo la veo aquí bien. O sea, si nosotros vemos que nos hace falta un poquito más de relleno, simplemente lo ponemos. O si no, se cierra de una vez. Y si no, ya lo... Pero dejamos aquí para poder pegar ahorita ya la parte del cuerpo donde nosotros vamos a ubicar nuestra carita al cuerpo. Con esta carita, ¿qué más puedo hacer? Solo con esta carita. Con esta carita. Bueno, con esta carita podemos hacer la abeja, la mariposa, la mariquita, el murciélago que les dije que si estaban pendientes hoy y van a tener el murciélago también para que ustedes puedan hacer. Y vamos a... Con esto se puede hacer cualquier tipo de bichito. Hasta un pingüino, ¿cierto? ¿Puedo hacer ahí? Exacto, sí. Listo. Entonces voy a dejar que Rosita siga cuadrando ahí y hacemos una pequeña pausa y llegamos con la parte final de nuestro proyecto del día de hoy. Estamos presentando Casa Bella. Casa Bella TV, una cita con el mundo del arte y las manualidades. Luzmila Burgos te acompaña para que aprendas todos los días un proyecto diferente de la mano de los mejores talleristas. Desarrolla tu creatividad o inicia tu proyecto productivo junto a Casa Bella TV. Casa Bella TV, lunes a viernes de 10.30 a 11.30 de la mañana por Canal 6. Lo que tú quieres ver. Vengo a proponerles un negocio que no podrán rechazar. Desde Abito Corleoni, en El Padrino, 1972. Soy Carlos Eduardo Fonseca, actor y director de piezas audiovisuales y vengo aquí al Canal 6 a enseñarles a hacer contenido digital. Los espero. Canal 6. Lo que tú quieres ver. Alfonso Guzmán y Caterine Gómez estarán todos los martes y jueves de 8 a 8 y 30 de la mañana en Pensamiento Libre. Análisis, opinión y debate llega a sus hogares con toda la información nacional e internacional. Los hechos políticos y sociales más importantes de la actualidad, solo aquí en Canal 6. Comunidad al día, dirigido a las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá y municipios de Cundinamarca, que se ven afectadas con problemáticas sociales, económicas, educativas y judiciales. Este espacio es conducido por Angélica Prieto, comunicadora social y periodista, y Enrique Casas, líder comunal. Comunidad al día, contribuye a lograr el cumplimiento de las metas del progreso social mediante el seguimiento investigativo y acompañamiento a los barrios que se ven afectados con problemáticas reflejadas a diario. Comunidad al día, martes y jueves de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana. Síguenos en el Canal 6, Colcable y en nuestras redes sociales. Están viendo Canal 6, lo que tú quieres ver. Bueno, gracias por seguir con nosotros. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, ahora con María del Pilar. María del Pilar, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias. Aguantando calorcito allá en... ¿Están en Santa Marta? En Santa Marta. Santa Marta, ¿qué tal el clima? Muy rico, calientico. ¿Ya les dejaron, les abrieron las playas o no? Ya están, a partir del 19 de la mañana, ya empezaron a abrirse. Ah, bueno. Por todas las medidas de bioseguridad. Sí, señora, así es que toca. Nos va a tocar irnos con medidas de bioseguridad, doña Luz. Claro que sí, aquí vienen medidas. ¿Tiene alguna pregunta para Rosita? ¿Le quiere decir algo? No, agradecerle mucho por todo lo que nos ha enseñado en todo este tiempo. Y ha sido una compañía maravillosa. Yo no tenía ni idea de pasionamiento y mucho lo que hemos atendido con ella. Así que mil gracias y yo Dios la bendiga siempre. Amén, muchísimas, muchísimas gracias, gracias a todos ustedes de verdad por esa fidelidad que tienen ustedes con nosotros. Gracias de verdad porque, bueno, ustedes han hecho posible lo imposible. Y la verdad, bueno, a ustedes les debemos muchísimas, muchísimas cosas. Y trabajando desde casitas sin arriesgarse, ¿no? Que es lo más importante. Así es. Ah, bueno, un abrazo. Gracias por estar con nosotros y le dejo la invitación para que de lunes a viernes se conecten con nosotros de 10 y 30 de la mañana a 11 y 30 con nuestro programa. Sí, señora, muchas gracias. Un abrazo, que esté muy bien. Feliz día. Que esté muy bien. Rosita, ahí le voy a mostrar este caballero para que nos hable de este señor. ¿Quién es él? Bueno, este es el profe José, el profe José que es uno de los personajes más importantes que también hemos tenido en esta cuarentena. De paso, de una vez mi profe José que sé que está ahí conectado, un beso, un abrazo desde aquí, desde Colombia, que se te quiere. Y además, bueno, estábamos hablando aquí detrás de cámaras con Doña Luz y próximamente vamos a tener también, no solamente en forma virtual, sino también con muchos proyectos, al profe José, a Catica, Sofía Liendo, Annie House, que van a estar acá también en Casa Bella acompañándonos. Y no puede faltar tampoco Carito, Carito que siempre está con esas muñecas hermosas. Y nos van a acompañar aquí con muchos, muchos, muchos proyectos. Un abrazo para todos ustedes, a José, un abrazo, que por acá se le quiere mucho y él sabe muy bien. Bueno, Rosita, ¿cómo vamos ahí? Bueno, ya aquí estoy, estamos ubicando los ojitos, ya acá ubico los ojitos, voy a poner la felpita de la cabecita, vamos a ponerla aquí de esta manera, ubico primero la parte trasera. Súper útil su herramienta, ¿no, Rosita? Ah, sí. Bueno, aquí vuelvo a aplicar un poquito en la parte del frente y vamos a dar la vuelta completa para hacer el mechoncito. Para el moñito, el moñito lo voy a ubicar acá, detrás del mechón. Vamos a aplicar acá un poquito de silicona. Sí. Un poquito de silicona. Está quedando hermoso, Rosita. Y vamos a poner... Las antenitas. Las antenitas. Las antenitas las trabajamos con chelines. Entonces, estos chelines vamos a aplicar un poquito de silicona detrás del moño. Y lo ubicamos. Acá detrásito del moño. Y las vamos a ubicar. Recuerden, para que ustedes no se vayan a quemar las manitos, en el momento que ustedes van a trabajar, humedecemos un poquito por donde nosotros tenemos la silicona. Y así ya podemos hacerle presión. Y la silicona no nos va a quemar. Rosita, ahí estamos viendo otros personajes de los que nos trajo el día de hoy. Bueno, esos son nuestros enanos. Ahí vemos a Tímido, vemos a Feliz, a Tontín, que son enanos de los que hemos hecho. Y que ustedes todavía pueden encontrar en mi canal. Ustedes pueden buscarlo como Arte Diseño Fomi. Y de lunes a sábado nos vamos a encontrar de 2 a 4 de la tarde, todos los días, con proyectos totalmente diferentes. Rosita también nos trajo, no se fijaron, le alcanza a mostrar ahí el nacimiento. Ahí está María, José, los Reyes Magos. Acá los tenemos, falta el niño Dios, no lo vi, no lo vi por ahí. Ahí está encima. Ahí está, ahí está acostadito. Miren qué belleza, ¿por qué no hablamos de ese nacimiento? Este nacimiento también fue uno de los primeros proyectos que nosotros hicimos en cuarentena, que fue el pesebre totalmente completo, donde está el nacimiento total, con su... Bueno, hicimos, acá no están todos, pero hicimos la oveja, el burro, hicimos los reyes magos, el soldado, el pastor. Están hermosos también. Trabajamos todos, 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 y esos también ustedes lo pueden encontrar moldes y paso a paso, también lo van a encontrar completamente en el canal. Listo, ahí está, muy amable a los muchachos que están acá, muy juiciosos mostrándonos todo. Ahí está, ¿este es el camello? El camello. Además que este fue un proyecto 100% reciclaje, doña Luce. Este proyecto, todos, todos los muñecos, todos los muñecos se hicieron con frasquitos, todos son con frasquitos, todos buscando economizar y al mismo tiempo reciclar de una manera diferente. ¿Este es Melchor? Este es Melchor. Melchor, ahí está, tiene Melchor, Gaspar y Baltazar, y tiene la oveja, tiene el burrito también, para que ustedes vean que está completo todo nuestro pesebre. Bueno, para el cuerpito, para el cuerpito, igual nosotros lo dejamos para terminar, ya en una de nuestras clases los vamos a estar ahí pendientes, igual se lo vamos a pasar a doña Luz para que lo pueda tener completo, y lo vamos a trabajar igual que como nosotros trabajamos los frascos, precisamente de nuestra hectárea. Estamos reciclando también ahí para que ustedes se animen y participen. Quiero mostrarles, ¿este es quién? Este es Dormilón. Miren a Dormilón tan bonito, quiero que le vean los dientes, ahí se alcanzan a ver, ahí están, vean los dientes, está muy lindo, y acá tenemos los otros dos, falta uno, ¿cierto? Son siete. Sí, falta, estamos ahorita realizando a Dormilón, y nos queda haciendo falta gruñón. Acá tenemos los otros que nos hacían falta de los proyectos, nos trajo muchas cosas, pero a veces el tiempo no nos alcanza para que ustedes, exacto. En cambio Rosita tiene su tiempo de dos horas, que lo puede aprender a elaborar todo lo que ella quiera, lo que ustedes quieran aprender. Acá estas son las antenitas, las alitas. Estas son las alitas, acá estamos ya realizando las alitas, vamos a seguir adelantando para poder poner nuestro frasquito. Entonces, aquí, estas están elaboradas con paño lenzi, pero con el rígido. Sí. Paño lenzi. Igual se pueden sacar de todos los ojos. De todos, de todas las formas, si los quieren circulares, si los quieren en florecitas. Y aplicamos acá. Señor, no sé si tienen los ganadores de hoy, porfa, que me hagan el favor. O si no los damos mañana, si de pronto no alcanzamos a colocar. Para la parte, vamos a hacer la parte de arriba de nuestra tapita. Entonces, tengo acá mi frasquito. Yo a la tapa, solamente voy a trabajar la tapa. Y aquí en la tapita, con ayuda de nuestra pistola de silicona, voy a pegar la parte aquí de la tela. Listo. Las ganadoras del día de hoy, la clase es virtual, ¿cierto? No va a ser presencial, porque Rosita todavía tiene el taller en cuarentena y es mejor por prevención para ustedes. Entonces, las ganadoras del día de hoy para hacer, es una clase para cada una para hacer tres caritas básicas, ¿cierto, Rosita? Sí, señoras, el curso de tres caritas básicas. Entonces, son Esmeralda Zárate Díaz. Esmeralda Zárate Díaz es una de las ganadoras. Y Mónica Quintana se comunican con Rosita. El teléfono es 310-814-8585. Ahí aparece en pantalla. Y ella, pues, les va a dar todas las indicaciones para que puedan tomar sus clases. Bueno, Rosita. Bueno, aquí en la tapita voy a ubicar. ¿Relleno? Relleno. ¿Esta es la parte de? De el cuello. Ya la parte de arriba de nuestra carita. Sí. Bueno, acá entonces tenemos ya aquí nuestro, nuestro cuerpito. Ya lo tengo aquí listico. Voy a ubicar. Es que antes, Rosita, en una hora alcanza a explicar porque la cara quita mucho tiempo. Mucho tiempo. La carita es lo que más de tiempo lleva. Lo que más tiempo se lleva. Aquí, por el centro, por el huequito que nosotros dejamos en la parte inferior, vamos a poner un pedacito de alambre. Vamos a medir que no nos vaya a quedar volando. Y se ubica la cabeza. Y lo introducimos acá. Teniendo en cuenta que el cuerpo es un tarrito, puede ser de vidrio, puede ser de... Puede ser de vidrio, de plástico, ya el que nosotros tengamos en... De las conservas también, donde viene alberga y todo eso. Exacto. Y quedan muy lindos para poder hacer, no solamente lo que les decía, que para ahorita, para el Día de Amor y Amistad, sino que también nosotros lo podamos utilizar de pronto, no sé, para un baby shower, para una sorpresa, para los cumpleaños de nuestros hijos. Sí, porque se puede hacer un bebé también y nos queda lindo. Y quedan muy, muy bonitos. Aquí voy a... vamos a pegar... Los bracitos. Bracita casi siempre lo cose, ¿cierto? Sí. Acá por tiempo lo está pegando, pero después le pasa la costura. Exacto. Acá por tiempo lo estamos pegando para que ustedes vean cómo queda. Pero la idea es que ustedes en casita... Lo volteemos a esta cámara, por favor. Que ustedes en casita lo puedan... Lo puedan pegar. Para la parte del cuello, yo traje un peluche largo, el cual estiro, medimos y se lo vamos a poner en la parte aquí del frente. Es bien sencillo. Para que ustedes se comuniquen con Rosita, 3, 10, 8, 14, 85, 85, Rosita, se acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Bueno, ya nos queda simplemente aquí en la parte de atrás. Acá tenemos esta completa para que la mostramos ahí. Ya, quedamos, ponemos atrás nuestras alitas, le ponemos los accesorios que nosotros queramos ponerle. Y bueno, la idea es que ustedes se animen a hacer este tipo de proyectos, a hacer todo lo que nosotros estamos haciendo para ustedes. Listo. Y no se les olvide seguir a Rosita de 2 a 4 de la tarde, de arte y diseño, ¿no? Para que ustedes aprendan. Un saludo muy especial para todas las personas que se conectaron hoy de diferentes países y de acá en nuestro también. Los esperamos también de 10 y media a 11 y media de la mañana, todos los días, para que aprendan todo lo que tiene que ver con manualidad. Rosita, muchas gracias. No, a usted, doña Luz, muchísimas gracias por la invitación. A todos ustedes, Ecuador, México, Chile, Argentina, todos los países que se conectaron hoy. Colombia, mi hermosa Colombia. Besos para todos ustedes. Síganse cuidando. De verdad que tenemos, todo está en nuestras manos. De nosotros depende nuestra salud. Que tengan un feliz resto de día. Mañana, si Dios quiere, vamos a tener una clase maravillosa para que ustedes no se la pierdan. De 10 y media a 11 y media de la mañana. Chao. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.